Estamos esta tarde aquí en Breña Baja en esta muestra de artesanía, una muestra que tiene varios artesanos y artesanos de aquí, del municipio, con diferentes oficios artesanales. El oficio de artesanía es uno de los que se ha visto mermado por esta pandemia del COVID-19, entonces estas son una de las pequeñas acciones que están haciendo los municipios con colaboración con el camino insular de La Palma para que sus artesanos muestren sus productos y además tengan la opción de venderlos, por lo cual agradecer al Ayuntamiento de Breña Baja que siempre se presta a este tipo de actividades y a otras donde los artesanos pueden salir, mostrar sus productos, explicar cómo realizan ese producto artesano con muchísimo cariño y muchísima dedicación y cómo no tener la posibilidad de poder venderlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!